Mi nombre es Joe Cosi, soy presidente de la Asociación Multicultural LGTBI, la primera asociación multicultural LGTBI aquí en Las Baleares, donde el cual, pues por una breve escasez de este colectivo a intentar resurgir este movimiento en la isla, se ha creado esta asociación, que la cual los proyectos que vamos a tener más adelante son bastante grandes, porque claro, vivimos en una isla donde el turismo es maravilloso, hay muchísimo, muchísimo comercio, un potencial enorme, pero claro, el colectivo LGTBI está durmiendo, entonces hemos dicho, bien, creo que es un buen año para empezar a resurgir, sacando eventos, sacando proyectos, sacando cosas y claro, no se puede hacer nada siempre y cuando agarrados del ayuntamiento, creo que en verdad, mil gracias por abrir las puertas y por hacernos partícipes de este movimiento que también es vuestro, porque sería aportar nuestro granito de arena a esta sociedad, porque también es nuestra sociedad, nuestra isla y nuestros hogares. Bueno, pues presento aquí a mi vicepresidente de la asociación, a mi secretaria, perdón, sí, 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 la tesorera y mi secretario, entonces claro, ya será. Lo que puedo decir a raíz de por qué esta exposición, uno también es intentar dar visibilidad a conjuntamente al colectivo, pero mezclando el arte. El arte es una cosa que puede unificar, que también puede unir a muchas personas de diferentes culturas. Ahora tenemos a ocho, nueve artistas maravillosos que han prestado sus obras con la temática también, que ya después ellos irán pasando y mostrando su obra también, de sus sentimientos que el colectivo siente al momento de expresarse y qué mejor que con una obra. Así que también invito y doy gracias a estos maravillosos artistas que por favor también se pueden acercar aquí y un aplauso para ellos al señor Naval. Por favor. Por favor, el señor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. A otra autista que también es una vida, que es Jenny, también tenemos su obra. También su obra presente, que por cierto, esta obra se va a donar para que tengáis un recuerdo de este espacio, de este momento maravilloso, con la atención donada a la obra que ustedes tienen. Y luego está Lucas Obeck, que creo que está de buen lado, Lucas. Bien, pero ahora ya. Luego tenemos a otra grande artista, pero no solamente, es una artista con polimaxética, de los pies a la cabeza, que hoy a día viene la historia del alma tal, la conoce como Tormenta. Gracias. 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 Gracias.